Hola, yo soy Mario Delgado, tengo 28 años y trabajo para BICLA, Bicis Públicas. Mi visión de un México futuro es un México donde sus ciudades, nuestros hijos, desde nuestros hijos hasta nuestros abuelos, podamos caminar de manera segura en la calle, desplazarnos a donde queramos, con un aire más limpio y donde nuestro propio cuerpo sea la máquina que nos mueva.